Música Pedimos por favor, vamos a comenzar el acto en unos breves momentos, por favor, si nos pueden acompañar los excelentísimos señores que presidirán este acto, a nuestros estimados invitados especiales, también por favor buscar su asiento, y a todos también buscar el mejor punto posible para disfrutar de este acto, en el que celebramos la inauguración de un alumbrado público eficiente con enfoque en seguridad ciudadana en el municipio de Zacatecoluca. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, sean bienvenidos, gracias por habernos acompañado, a quienes vienen desde lejos, gracias, gracias por haber tomado el tiempo de compartir unos minutos de su tiempo, y poder presenciar este acto simbólico de inauguración del alumbrado público eficiente en Zacatecoluca. Estimados señores y señores, bienvenidos, cae en la tarde en Zacatecoluca, pero nosotros comenzamos con una luz de esperanza en la ciudad, y queremos compartir esa luz con ustedes. Gracias por acompañarnos, tengo el gusto de presentarles a los excelentísimos miembros que forman la Mesa de Honor, encabezado por el señor alcalde de Zacatecoluca, el doctor Francisco Iresi, el licenciado Jorge Alemán, Product Marketing de Philips Lighting Central America, el ingeniero Roberto González, gerente general de Del Sur, el ministro Larry Sachs, director de USAID, El Salvador, y el doctor José Andrés Márquez, subsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Energía. Todos ellos presiden la Mesa, tendremos en este momento, coronado por esta Catedral de Zacatecoluca y envejecido por cada uno de ustedes. Es importante, y es importante porque trae para los ciudadanos, desarrollo económico y un impulso a la seguridad. Por eso, queremos presentarles un video que narra la historia de uno de los compañeros de ustedes, de una señora de Zacatecoluca, que tiene una historia muy interesante que contar, y queremos iniciar este acto presentándoles este video. Los miembros de la Mesa de Honor pueden observar el video en el monitor que tienen enfrente, y a todos ustedes los invitamos a que vean hacia la pantalla. Mi nombre es Sergio Iván Hernández Umaña, tengo 22 años de edad. Resido en el municipio de Zacatecoluca desde mi nacimiento. Y mi abuela es la niña Rosario del Pilar. Es una persona emprendedora a la cual admiro mucho yo. Desde que yo tengo conciencia y vivo allí, nunca ha habido una lámpara que nos alumbra a nosotros allí. Siempre hemos estado en la oscuridad. Ha sido algo que nos ha afectado tanto económicamente porque nosotros, con el negocio que tenemos en la calle, a veces tratamos la manera de ver cómo poner en marcha otra nueva venta. Pero pues la oscuridad no permite, y con esto de la inseguridad que existe en el país y en el municipio, entonces nosotros no los hemos arriesgado a exponerlos a estar en la calle. El primero Dios que todo sea mejor, vea, sea para un cambio mejor. Tal vez así podemos salir un poquito más adelante con lo del negocio. El primero Dios, al haber facilidad y ya estando así, que hay que ser alumbrado y todo, hasta las 7 de la noche, pues, se echar sus luces. Porque ya por lo menos sé que hay alumbrado, me alumbro. Porque aquí no tengo como poner un foco, no estoy esperando con la luz de la lámpara que van a poner. Sería un gran beneficio que el alumbrado estuviera y nosotros ver la manera como poder implementar ese proyecto que tenemos en mente y poderlo convertir en una realidad. Pero además, una de las principales cosas que se lograría es la satisfacción de ella de lograr poder hacer realidad sus visiones y objetivos que tiene de poner la venta de pupusas. Hoy que ya está el proyecto de allí, del alumbrado, nos sentimos satisfechos porque ya tenemos algo que los ilumina, la carretera. Ya podemos salir con más seguridad a la calle. Podemos estar un poco más tarde, digamos, allí en la venta. Va a ser un gran beneficio que voy a tener porque donde me deje el bus ya está iluminado. Ya voy a caminar con más seguridad. Y podemos hacer varias cosas que anteriormente, cuando no estaba el alumbrado, no podíamos hacer. Nos sentimos felices y contentos por el alumbrado que tenemos. Vamos a ser personas de bien para compartir con nuestra familia y con los nuevos clientes que vengan a nuestro negocio. Y con los nuevos clientes que vengan a nuestro negocio. Y con los nuevos clientes que vengan a nuestra casa en cada colonia, ahora con la nueva iluminación eficiente. Quiero presentar a continuación las palabras del licenciado Jorge Alemán, Product Marketing de Philips Lighting Centroamérica, una de las compañías que ha hecho posible eso que inauguramos en esta tarde. Buenas tardes. Para Philips es un gran honor formar parte de este evento donde podemos ver hecho realidad nuestro lema que dice la innovación, la innovación, son ustedes, nuestros clientes. Con ayuda de la tecnología LED, hemos logrado pasar a una tecnología que nos brinda mayores ahorros energéticos y que contribuye con el medio ambiente. Pero sobre todo nos complace saber que hemos transformado vidas, como lo que vimos en este video, y la forma en que los ciudadanos de Zacatecoluca aprecian y circulan en las calles de sus ciudades. Felicitamos a las empresas participantes y sobre todo al alcalde de Zacatecoluca por su apertura a trabajar como equipo para poder hacer realidad este proyecto que esperamos sea el inicio de muchos proyectos más por venir en nuestra tierra, El Salvador. Muchas gracias y felicidades. Al momento de hacer realidad una iluminación pública, unas lámparas, se necesitan varias cosas. Una de ellas es la lámpara en sí, por eso está acá Philips Lighting. Pero también se necesita llevar la electricidad hacia cada una de estas lámparas. La empresa encargada de hacer esto es la empresa del sur. Y su gerente general, el ingeniero Roberto González, está aquí con nosotros y lo recibimos con un aplauso. Buenas tardes, señor alcalde de Zacatecoluca, doctor Francisco Iresi. Señor director de USAID, El Salvador, Larry Tax. Señor subsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Energía, ingeniero José Andrés Marcos. Señor representante de Philips Lighting en Central América, licenciado Jorge Alemán. Señores invitados, viroleños, qué gusto tenerlos a todos acá en este acto, esta tarde, esta bonita tarde. Compañeros, a todos. Realmente es una satisfacción a los que trabajamos en el sur poder compartir con esta ciudad tan pujante. Realmente es una actividad más que demuestra lo importante que es trabajar unidos para poder sacar adelante a todas las comunidades de nuestro país. Recordemos que hace unos días también inauguramos otro proyecto de iluminación cuya diferencia ustedes han podido observar, disfrutar y apreciar. En esta ocasión, este nuevo proyecto que estamos inaugurando este día resulta satisfactorio, en especial para nosotros, por otra condición. Hemos podido ser testigos de lo valioso que es el hacer alianzas como esta, entre la comunidad representada por el alcalde, el gobierno central, el CNE, organizaciones de ayuda extranjera como USAID y el aporte de empresas privadas como del sur. El beneficio está a la vista. Creemos que este tipo de actividades es lo que necesita nuestro país. Nos da mucho gusto en el sur repetir lo valioso de esta experiencia. Hemos hablado con otros alcaldes para tratar de entusiasmarlo para que sigan este ejemplo y que podamos ver acciones de este tipo que se reproducen más y más en nuestro país. Nos alegra mucho que ustedes, los miroleños, puedan disfrutar de un sistema moderno de iluminación. Eso es lo que necesitan nuestras ciudades, nuestras comunidades, el poder dar actividades, perdón, tecnología moderna que pueda propiciar el desarrollo de actividades comerciales, de actividades de placer, de sano esparcimiento, todo lo cual redunda en el beneficio de comunidades pujantes como esta de Zacatecoluca. Gracias en nombre de todos los que trabajamos en el sur por permitirnos trabajar de esta manera. Gracias al alcalde por estas alianzas, al Consejo Nacional USAID y Philips. Creemos que en el futuro esperamos seguirnos viendo en actividades similares. Un saludo a todos ustedes por este día en que inauguramos esta obra tan importante. Gracias. A continuación tengo el gusto de presentarles el mensaje de Mr. Larry Sachs, el exdirector de la misión de USAID en El Salvador. Por favor, lo recibimos con un muy fuerte aplauso. Señor alcalde municipal de Zacatecaluca, Dr. Francisco Iresi. Señor subsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Energía, Dr. José Andrés Marqués. Señor gerente general del sur, ingeniero Roberto González. Señor gerente, señor gerente de marca de Philips Lighting, licenciado Jorge Alemán, invitados especiales, estimados ciudadanos de Zacatecaluca, amigos de la prensa, señores y señoras, muy buenas tardes a todos. Seguramente muchos recordamos que cuando éramos niños era muy común tenerle miedo a la oscuridad. La mayoría hemos dejado de tener ese miedo infantil, pero apuesto que a más de alguno nos daría temor caminar por una calle oscura y desolada en la noche. Pues bien, como dirían en la película La Guerra de las Galaxias, o mejor conocido como Star Wars, este día Zacatecaluca deja oficialmente el lado oscuro. Me da mucha alegría pasar este atardecer con ustedes y celebrar este importante paso, que no solamente significa más seguridad para viruleños, sino que representa un progreso integral para el país al usar energía más eficiente para este fin. Cada vez más en el mundo, las ciudades y los consumidores de electricidad están usando equipos más eficientes y amigables con el medio ambiente, lo cual produce un impacto positivo en sus bolsillos al tiempo que favorece el ciudadano del planeta. Zacatecaluca se une a esta tendencia que está cambiando el mundo, y estamos orgullosos de ser parte de este cambio. Zacatecaluca es ahora pionero en el uso de iluminación pública eficiente, por ejemplo, a seguir que esperamos pueda ser replicado en muchísimas otras ciudades del Salvador. Al mismo tiempo, somos conscientes de los retos que enfrenta su municipio. Poder llegar a casa después de un día de trabajo, caminar hacia la escuela tranquilamente y disfrutar una noche en familia en un parque público sin miedo debería ser un derecho básico para todos los habitantes. En un ambiente así, un inversionista no tiene que pensar dos veces si abrir o no un negocio. Y son los negocios los que generan empleo y mayores ingresos para las familias. Por esa razón, el gobierno de los Estados Unidos apoya el plan El Salvador Seguro con el objetivo de ayudar a los ciudadanos en su lucha diaria contra los altos índices del crimen en el país. La prioridad de nuestra cooperación con el gobierno de El Salvador es contribuir al bienestar de los salvadoreños, lo cual se refleja en más seguridad y más oportunidades económicas y educativas. Desde hace un buen tiempo, trabajamos con instituciones del sector público como el Consejo Nacional de Energía y la Alcaldía de Zacatecaluca y empresas del sector privado como Del Sur y Philips Lighting Central America para desarrollar las iniciativas de ayuda directa a la población de esta bella ciudad. Esperamos que estas nuevas lámparas eficientes se traduzcan en mejores condiciones de seguridad pública que aumentan las actividades económicas y que se recuperen los espacios públicos para la convivencia social, generando mayor bienestar a la población y un importante apoyo a la municipalidad. Sabemos que sólo el control de la delincuencia no es suficiente. Tenemos que ofrecer alternativas concretas a los jóvenes y responder a las necesidades de las comunidades. como mayor acceso a la educación, talleres de capacitación vocacional, empleos, actividades culturales y deportivas, y espacios públicos más seguros. La alcaldía no puede hacer esto solo. La participación de todos los sectores es muy importante, pues sólo juntos podemos asumir el reto de disminuir los índices de violencia. De hecho, la prevención del crimen necesita darse en las escuelas, las oficinas, las fábricas, las calles y los hogares. Todos somos parte de la solución. Quiero agradecer a nuestros socios del sector privado, las empresas del Sur y Phillips Lighting por su apoyo decidido y aprovecho la oportunidad para invitar a más empresarios comprometidos con El Salvador para que se sumen y nos ayuden a generar más seguridad y prosperidad para todos. Felicito también al alcalde de Zacatecoluca, Dr. Francisco Iresi, por el desarrollo de este proyecto y su visión de imposar la eficiencia energética para mejorar la seguridad de sus habitantes. Invito también a otros alcaldes del país a que también se animan a incorporar la eficiencia energética en los planes futuros de sus ciudades. Sin duda, la recompensa será mucho mayor. Bueno, hay una canción famosa en los Estados Unidos que se llama La noche que se apagaron las luces en Georgia. Pues creo que ahora necesitamos una canción para la noche que se encendieron las luces en Zacatecoluca. Ahora que Zacatecoluca ha abandonado el lado oscuro, espero celebrar muchas más actividades aquí con ustedes, sea en el día o en la noche, con tranquilidad y plena confianza. Muchísimas gracias a todos. Señores y señores, ese ha sido el mensaje de Mr. Larry Sachs, director de la misión de USAID en El Salvador. Muchísimas gracias. A continuación también, el mensaje del Dr. José Andrés Márquez, subsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Energía, una institución del gobierno que ha estado trabajando muy de la mano por la iluminación de esta ciudad. Gracias. 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 Seguidos miembros de la mesa de honor, Dr. Francisco Iresi, alcalde de Zacatecoluca, señor Larry Sachs, director de USAID en El Salvador, ingeniero Roberto González, gerente general del sur, licenciado Jorge Alemán, jefe de mercadeo de Philips Lighting Centro de América. Invitados especiales, amigos de la prensa, ciudadanos de esta bella ciudad de Zacatecoluca, tengan todos muy buenas tardes. Con mucha satisfacción, este día concretamos un logro más en la promoción de una cultura a la eficiencia y al ahorro energético, uno de los lineamientos estratégicos contemplados dentro de la política energética nacional, lineamiento que precisamente demanda el incentivar el ahorro y el uso adecuado de los recursos energéticos, promoviendo el uso de tecnologías más eficientes en el sector público, en el sector residencial, en el comercio, la industria, los servicios, en el sector transporte y otros, por medio de normativas, incentivos y la promoción educativa del ahorro energético. Todos los esfuerzos que se realicen en función de promover la eficiencia energética conlleva al alcance de niveles más altos dentro del progreso económico y social de este país. El proyecto que inauguramos este día ha sido ejecutado con el apoyo técnico del Consejo Nacional de Energía y la Iniciativa Regional USAID de Energía Limpia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, operación que facilitó el estudio de prefactibilidad del proyecto en el cual se presenta un modelo de negocio que dará la sostenibilidad del nuevo sistema de alumbrado público para la ciudad de Zacatecoluca y que se espera que este modelo pueda ser adoptado por otras municipalidades. Como parte de la estrategia del municipio de Zacatecoluca, enmarcada en el Plan El Salvador Seguro, se inició el recambio de tecnología para la iluminación del alumbrado público consistiendo, como podremos apreciar, la instalación de un total de 1.668 lámparas LED, las cuales oscilan entre el rango de 39 a 209 watts. Dicho rango de potencia permitirá la calidad de una iluminación eficiente para que la ciudadanía cuente con un servicio óptimo, eficiente y seguro. Este evento también representa la inauguración de los 8 kilómetros con nueva iluminación instalada en el litoral CA2 y calle Antigua San Vicente, lo que contribuirá a la seguridad de la zona y a una mejor convivencia social. La inversión de la Alcaldía de Zacatecoluca ronda los 1.7 millones de dólares, los cuales serán pagados en un lapso de nueve años a través de los ahorros que el mismo proyecto le genere. Dichos ahorros están estimados en un aproximado de 16.800 mensuales que serán utilizados para pagar la inversión. Con la ejecución de este proyecto, la alcaldía está logrando reducir el 66% de su consumo de energía, lo que quedará reflejado en su factura, ejecutándose también un proyecto de mejoramiento de niveles de iluminación para la ciudad. Además, debemos expresar que la tecnología instalada para este proyecto, aparte de generar ahorros en el consumo energético de la municipalidad de Zacatecoluca, contribuirá en una forma indirecta a mitigar el impacto del cambio climático producido con los gases de efecto invernadero, es decir, reducción en las emisiones de CO2 que se dejará de emitir al ambiente. El proyecto se concluyó de manera exitosa gracias a una serie de jornadas de formación del personal de la alcaldía en las áreas técnicas, legales y financieras. Este día, inauguramos una obra que se concibió hace más de dos años en el marco del programa El Salvador Ahorra Energía, instancia integrada por más de 25 instituciones públicas, privadas, ONGs, universidades y cooperantes. Instancia desde donde se formuló la necesidad de contar con un proyecto de los pilotos de alumbrado público eficiente y que fuesen demostrativos en la Asociación de los Municipios de los Nonualcos, el cual forma parte del municipio de Zacatecoluca, impulsando de esta manera que otras municipalidades desarrollaran proyectos en alumbrados públicos. El Consejo Nacional de Energía, como la entidad rectora de la Política Energética Nacional, ha efectuado diversas acciones en la promoción de proyectos de eficiencia energética y concretamente en el alumbrado público, se han trabajado en proyectos pilotos en las municipalidades de Santiago de Nonualco, San Luis de la Herradura, se ha efectuado la evaluación técnica y financiera del alumbrado público en la Alcaldía Municipal de Santana, también se realizó la evaluación técnica del alumbrado público en Santa Tecla con el apoyo de la USAID y actualmente se está promoviendo proyectos pilotos en Soyapango y Tecoluca con el apoyo de la Agencia Internacional de Cooperación del Japón, YICA. Además, en este momento, el CNE, en coordinación con el Banco de Desarrollo El Salvador Valdesal y el Ministerio de Hacienda evalúan la creación de un fideicomiso en eficiencia energética para proyectos del sector público, el cual incluye temas de alumbrado público. Este fideicomiso está aún en estudio y se espera puede estar consolidado en los próximos meses. El fideicomiso contempla la creación de mecanismos financieros apropiados para permitir a las alcaldías a nivel nacional para financiar sus proyectos, utilizando los ahorros como el capital de inversión sin la necesidad de comprometer los presupuestos actuales y contribuyendo a reducir sus costos. Reitero el agradecimiento al apoyo que nos extiende USAID en diversos temas, como el de mercado eléctrico, energías renovables y, por supuesto, en las áreas de eficiencia energética para alcanzar los objetivos trazados desde la política energética del Salvador. No quiero finalizar sin antes extender una felicitación al señor alcalde, el doctor Iresi, por su liderazgo, el cual evidentemente ha sabido transmitir entre los funcionarios de la municipalidad y que han puesto todos sus esfuerzos en pro del municipio y del proyecto en particular. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por el mensaje del doctor José Andrés Márquez, subsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Energía. De continuación, escuchamos las palabras del señor alcalde de Zacatecoluca, el doctor Francisco Iresi. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero saludar al licenciado Jorge Alemán, saludar al ingeniero Roberto González, al doctor José Andrés Márquez, al señor Larry Sachs, al director de USAIPA de El Salvador. Bienvenido a esta tierra viroleña. Saludar a las autoridades civiles, militares y eclesiásticas reunidas esta tarde en la Plaza Cívica Prevíterio del doctor José Simeón Cáñez de Villacorte. Saludar a mis queridos colegas, hermanos y hermanas del Consejo Municipal Plural del municipio de Zacatecoluca. Saludar a los invitados e invitadas especiales. Saludar a mi querido pueblo. A la reina de los festejos, reina de las fiestas patronales, reina del canasto, reina del baile jaguayano, que por aquí las tenemos. Ya las vimos lanzar por aquí hace un momento. A la prensa, por supuesto, también saludarla muy cordialmente. Yo creo que Zacatecoluca se viste de gala esta tarde porque estamos haciendo un acto inaugural de la modernización de un servicio tan importante como es el alumbrado público, pero más allá del alumbrado público que se está haciendo con criterios de eficiencia energética y de sustentabilidad medioambiental, que son dos cosas de fundamental y crucial importancia. Este municipio ha iniciado un proceso de modernización de servicios. Hemos modernizado el sistema de recolección de desechos. Hemos modernizado y dentro de poco entrará en funcionamiento el registro del estado familiar y ahora estamos dando un paso firme con la sustitución de una enorme cantidad de luminarias del alumbrado público del área urbana y periurbana. Este es un elemento importante en la prevención situacional de la violencia. Tener espacios iluminados, tener espacios con luminosidad. Yo quiero decirle que cuando empezamos con este proyecto habían términos que yo desconocía. Tuve que ir a estudiar qué era y qué es la luminotecnia porque me dijeron vamos a hacer estudios luminotécnicos y uno de mis profesores que yo tuve hace muchos años en la facultad de medicina me dio un consejo sabio. Nunca vaya a la cama y se acuesta a dormir con una duda en su mente. Si usted se acuesta con una duda mañana va a tener otra y otra y otra así que cumpliendo fielmente ese principio que lo he tomado y lo he hecho mío jamás me voy a la cama con una duda en mi mente. Y fue leer qué era la luminotecnia de qué se trataba y me di cuenta que el proyecto que estábamos haciendo aquí no solamente era aquello de cambiar lámparas bien por lámparas nuevas. Recordaremos aquel famoso cuento de las mil y una noches. Aquí cambiamos un método obsoleto por un método moderno. Por el método del siglo XXI. Por el método que significa un ahorro. Pero no solo porque va a salir menos en la factura porque estamos generando menos gases de efecto invernadero por un fenómeno que ya vino y se quedó aquí que se llama cambio climático. Cualquier acción por pequeña que sea o por grande que sea suma suma mucho en la adaptación al cambio climático. Por supuesto que este proyecto también se han conjugado una serie de actores importantísimos. Agradecer por supuesto a Usain su participación su aporte valioso que hemos tenido aquí. Quiero agradecerlo. Y por favor un aplauso nutrido que se escuche. Queremos agradecer por supuesto al Consejo Nacional de Energía igualmente. Agradecer a Del Sur y lo voy a decir así sin ambajes una empresa con responsabilidad social yo quiero agradecerle también por supuesto. Y agradecer también por supuesto y vamos a tratar de no equivocarnos en la pronunciación por supuesto a Philip Lighting de Central America. Creo que lo es más o menos por ahí va la cosa. Yo creo que toda esa conjugación de actores en este proyecto es ejemplar. Porque aquí no está trabajando solo la alcaldía ni solo está trabajando una compañía no, no. Aquí está todo conjugado porque el gran destinatario de todos estos proyectos que en nuestro pueblo por el que todos los que estamos aquí reunidos y reunidas nos debemos de ese pueblo. Yo recuerdo que bajo un aguacero aquí estaba lloviendo copiosamente el día en que estábamos allá en el Parque Peña el Parque Doctor Nicolás Peña donde estábamos haciendo un acto público y en un momento dado se nos vino un aguacero torrencial pero como aquí no hay cuando una idea decía un escritor francés del siglo XIX que hay una fuerza más poderosa que todos los ejércitos del mundo y es una idea cuyo momento ha llegado y el momento de la modernización llegó y aquí no nos detuvo nada y aquí estamos ahora por eso entregando este proyecto e igualmente nos hemos unido porque queremos que este pueblo nuestro donde la gente buena es mayoría donde la gente buena es el 99% queremos trabajar por este pueblo y aquí también quiero yo agradecer el 3 de marzo vamos a ir a firmar una carta de intención con USAID en el proyecto de prevención del crimen y la violencia yo quiero agradecerlo también esta tarde así ya anticipadamente por lo cual también pido un aplauso muy fuerte estas son cosas que vienen ya para Zacatecólica y que vienen aquí está la empresa privada aquí están los sectores gubernamentales aquí está un consejo municipal plural un consejo municipal que trabaja aquí en Zacatecólica donde trabajamos todos de la mano unidos y unidas porque queremos sacar adelante a nuestro cariño de pueblo aquí nos olvidamos de pleitos aquí nos olvidamos de otras cosas y nos fundimos en una sola fuerza y lo digo estamos trabajando vamos caminando sin duda alguna hay grandes retos todavía hay que afrontar por supuesto que sí pero igualmente a este proyecto de alumbrado público ecoeficiente enmarcado en proyectos de prevención de violencia también quisiera mencionar que hace más o menos un año y medio nosotros como un esfuerzo de la alcaldía municipal de Zacatecólica logramos la instalación de un sistema de video vigilancia de última generación con fibra óptica con cámaras de última tecnologías que también están dando ya sus frutos y ahora mismo yo quisiera también asumir un compromiso que poco a poco vamos a ir instalando este mismo tipo de alumbrado en todo el sector rural vamos a abordar y vamos a afrontar también ese reto y sin duda alguna con estos mismos actores que ahora hemos trabajado que hemos trabajado mano a mano hombro con hombro sin duda alguna vamos a alcanzar esas metas aquí lo que tenemos que hacer es soñar y ponerles alas a nuestros sueños para que vuelen y cuando estén altos y hayamos cumplido toda la formulación y las carpetas técnicas y todo eso aterricen aterricen aquí en Zacatecólica dentro de poco vendrá el Fumilenio 2 dentro de poco vendrá el desarrollo de la franja costero marina pero necesitamos también generar esas capacidades tan importantes y con actos como este yo me doy cuenta que vamos por la buena dirección vamos por el buen sendero así que muchísimas gracias muchísimas gracias a nombre de este pueblo seguiremos trabajando y no puedo más que pedir al supremo hacedor a Dios Todopoderoso que derrame bendiciones sobre todo y todas muchísimas gracias el mensaje del señor alcalde de Zacatecólica el baile del ZUC creado por el músico y compositor salvadoreño Paquito Palavicini lo ejecutan en esta ocasión un grupo de niños y niñas que conforman a Deoxal hoy en día se ha convertido en un fenómeno escénico llamado La Colmenita donde fue un ensamble musical y escénico en la obra musical La Cucarachita Martina pide la convivencia y la paz ha sido todo un éxito a nivel nacional durante la temporada de teatro en nuestro país a inicio de este mes de febrero impulsado por la presidencia de la república a través de la Secretaría de Cultura el Ministerio de Educación y las Casas de la Cultura hoy se hace presente en este acto este número musical como segunda sorpresa que acompaña a la boda de la cucarachita Martina con el ratoncito Pérez lo recibimos por favor con un fuerte aplauso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!